Debido a la creciente inflación, el Ayuntamiento de Mazatlán analizará el posible aumento de sueldo a sus trabajadores eventuales. El regidor de Morena, Roberto Rodríguez Lizárraga, propuso en la sesión ordinaria de Cabildo número 17 que a los empleados no sindicalizados se les otorgue un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas, pues expuso que quienes se desempeñan como peones en el área de servicios públicos y obras públicas reciben en su nómina hasta 1.482 pesos mensuales menos comparado a la nómina de los que pertenecen al sindicato. A los trabajadores no sindicalizados considerados con la categoría o denominación de peones y que se desempeñan mayormente en las áreas de servicios públicos y obras públicas, devengan el salario mínimo o base de 172 pesos con 87 centavos por una jornada de 8 horas. Estos trabajadores que son los que realizan las tareas más rudas. Ante esto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al igual que los regidores Jesús Osuna Lamarca y Martín Pérez Torres, consideró que por motivos presupuestales este debería de pasar a análisis a las comisiones de Hacienda, así como de trabajo y previsión social. Y considero que sí debemos mejorarles el salario. De hecho, muchos de nosotros apoyamos en la calle a esos trabajadores porque sabemos de sus necesidades. Sin embargo, en este año no creo que el presupuesto haya presupuesto para ellos. Por eso tendríamos, propongo, mandarlo a la Comisión de la Secretaría del Trabajo y de Hacienda para que las cosas se hagan en forma responsable. Tras esto, Rodríguez Lizárraga invitó a los demás integrantes del Cabildo a estar al tanto del desenvolvimiento de esta propuesta y que ésta se resuelva a la brevedad posible.